Vamos ahora con otra historia, otra historia también que nos habla de coraje, de valentía, de esperanza, sobre todo en estos tiempos de mucha esperanza. Vamos a hablar del pequeño Luciano. Recuerdo todavía cuando poníamos las imágenes al aire de esta fogata aparentemente inofensiva. Se trataba de recrear un ambiente para fotografías de graduación de educación inicial, pero de pronto se salió de control el tema de la fogata. Y este pequeño, Luciano, sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo. No solo eso, aspiró una gran cantidad de humo que perjudicó sus vías respiratorias. Después también, de un tiempo bastante largo en cuidados intensivos y recibiendo la atención de doctores y de enfermeras permanentemente, Luciano sonríe de nuevo. Todavía continúa el tratamiento, pero véanlo ustedes, lleno de vida. Y Sofía Gallegos nos cuenta cómo se encuentra Luciano en este nuevo capítulo, en este renacer al que nosotros estamos asistiendo. Adelante, Sofía. ¿Cómo estás, Madila? Bueno, empezamos esta transmisión con el dinosaurio, con el mundo de Jurassic Park, que tanto le encanta a Lucianito. Olvidémonos de ese pasado amargo porque aquí en casa ya nos hemos preparado. Miren ustedes, hemos alistado todos los juguetes, las pistas de vehículos, lo que le encanta a él, los pliegos y mucho más, porque Lucianito regresó a casa y yo estoy muy contenta. 34 días difíciles, 4 cirugías, 18 días en UCI. Y bueno, aquí estamos en compañía de Mónica Francesca, la mayor de la casa, la hermanita de nuestro querido Lucianito. Mónica, primero decirle gracias a Dios. Yo soy católica, creo mucho en él y sé que definitivamente la fe nunca se pierde y tenemos ahora los resultados. Lucianito en casa con nosotros. Sí, efectivamente, buenas noches. Esto es una segunda oportunidad, es un segundo volver a nacer de mi hijo y estamos muy agradecidos, sobre todo por la cadena de oraciones que han hecho muchas personas que nos conocían y las cuales tampoco nos conocían, porque sé que yo también soy católica y sé que Dios siempre está presente y Dios siempre hace las cosas porque tiene un motivo. Claro que sí, por supuesto, pero Mávila. Sí, Sofía. Mávila, por favor, Lucianito me ha dicho que quiere ser periodista deportivo y quiere saludarte. Ay, no te puedo creer, qué belleza, Luciano. ¿Te acuerdas que decíamos tía Mávila? Tía Mámira. Hola, Luciano. Tía Mámira, hola. Cuéntame. Francesca, tú también quieres ser youtuber. Saluda a Mávila. Hola, Mávila. Hola, Francesca. Muy bien. Bueno, pero la mami nos está escuchando, ¿no, Sofía? La mami nos está escuchando. En primer lugar, felicitaciones, porque de verdad el trabajo de Luciano no hubiera sido posible esta recuperación sin el apoyo de su mamá y sin el apoyo de su familia. Eso lo sabemos. Nos preocupaba muchísimo, sobre todo el tema del humo que él había respirado durante este tiempo. Ahora, ¿qué viene para Luciano? ¿Cómo viene el futuro? Porque todavía él tiene pendiente también varios tratamientos, ¿es correcto? Sí, efectivamente, él ha sido dado de alta porque ya no requiere la hospitalización. Claro. Pero esto todavía es un camino largo porque aún le falta una recuperación de rehabilitación, terapias de aproximadamente dos años, ¿no? Dos años. En donde va a llevar prendas especiales. Sí, dos años más hasta que se pueda recuperar, hasta que se pueda recuperar y pueda decir que ya ha estado dado de alta por completo sobre el tema del accidente que ha tenido. Bien, ¿va a tener que ser sometido a otras cirugías, por ejemplo? Sí, me comentan de que normalmente cuando los niños tienen quemaduras a veces tienen problemas de retracción de piel y al haber esta retracción de piel lo conllevan a una nueva. Eso es lo que nos dice el médico. Por eso es que nosotros tenemos que hacer desde casa terapias de, por ejemplo, hacer ejercicios con las partes que tiene mayor parte de la quemadura, que son los brazos, los cuellos, el cuello, perdón. También el tema de los masajes, el tema de aplicarle clemas, este regenerador hasta la piel. Sí, claro, claro. También como hacíamos en el caso de Eliam, nos gustaría saber a qué teléfono podemos alcanzar algún tipo de ayuda o ponernos en contacto con la familia para poder apoyar a Luciano en su recuperación. Y lo otro importante que quería aprovechar es preguntarle por las investigaciones de esta situación, porque hubo en ese caso negligencia y si bien es cierto Luciano ha superado, está en camino además de superar todo lo ocurrido, esto no puede quedar impune. Sí, efectivamente a todas las personas que están interesados en realizar algún tipo de apoyo, el número es el 947-746-590-SPLIN. Y en caso del tema del proceso que está llevando este gran problema que ha generado esto en la salud de mi hijo, nos comentan que ya está en fiscalía, ya mi esposo está en los próximos días esperando la citación para que ya pueda acercarse y empezar a hacer todo el proceso que corresponde. De acuerdo, te agradezco muchísimo esta comunicación, Mónica, ¿no? Mónica, te agradezco esta comunicación. Sí, Mónica. Gracias Mónica por abrirnos la puerta de tu casa, gracias a Luciano, Sofía, mándale un beso a Luciano y dile que lo esperamos aquí para que empiece a hacer sus penitos con el equipo de Deportes de ATV. ¿Qué? ¿Ah? ¿Cuándo una vez que se recupere? Claro que sí. ¿Ya? Muy bien. Claro que sí. Sí, claro, muchas gracias. Claro que sí, acá lo esperamos con los brazos abiertos. Gracias a ustedes. Muy amable, precioso Luciano. Con esa sonrisa vamos llegando hacia el final. Nos queda muy poco tiempo.